Primero presentarme, mi nombre es Agustín Villena, vengo de Chile, de bien lejos del sur del mundo. Y bueno, primera vez que estoy acá en Barcelona, así que ha sido disfrutar de esta hermosa ciudad. Y bueno, también compartir un poco de la experiencia que he querido resumir en esta presentación que se llama Alineamiento, Flujo y Exploración Más Allá del Nivel de Equipo. Lo que voy a tratar de hacer en este corto tiempo es resumir desde el año 2001 hasta el 2017, cuando comencé trabajando en Agilidad en la Universidad de Chile y ahora, bueno, que tengo una consultora que trabaja en el tema de distintos tipos de Agilidad, principalmente en el tema más de negocio que técnico. No me interesa mostrarles cada uno de estos detalles, pero sí mostrarles la exploración de este proceso y cómo ha sucedido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A lo largo de todo este proceso, de estos 16 años ya que llevo trabajando dentro del mundo Agil, he tenido que tomar varias decisiones. Y esas decisiones tienen que ver cuál será la mejor forma de ayudar a las organizaciones donde estoy. Y quisiera compartirles a ustedes y conversar con ustedes cuáles son las decisiones que tomé, cuáles son los errores que cometí, ¿cierto? Y cuáles fueron los aprendizajes que obtuve. Para eso, tuve que observar una definición. No he encontrado ninguna definición que me satisfaga, así que hemos estado trabajando con mi equipo una definición propia, que es hasta acá. Cuando hablamos de agilidad organizacional, es una capacidad que permite a las organizaciones aprender continuamente para adaptar la oferta de valor frente al arte y certidumbre. David recién abajo, ¿cierto? Estaba hablando que en el nivel 6 uno se está cuestionando, tanto el why, el how, ¿cierto? El what, todos los elementos que componen el alma de una organización justamente con el concepto de adaptación. Y bueno, la agilidad tiene que ver con eso, con la capacidad de adaptarse, no con la capacidad de adaptar un método X, Y o Z. No sé si conocen este esquema. Este esquema yo lo traduje de Asunó Kababuchi, no lo conozco personalmente, pero se lo agradezco. ¿Ya? Que consiste en una gran cantidad, ¿cierto? De métodos que han estado disponibles a nuestro alcance. Y en estos métodos podemos ver que hay una historia que parte, ya uno podría decir desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el consejero Deming. Y ha pasado por todo este desarrollar, conociendo las últimas herramientas, quizás DevOps o Linux, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo me muevo en todo este mundo? ¿Cómo yo voy aplicando cada una de estas herramientas a lo largo de este proceso? Voy a verificar un poco que el audio está funcionando bien y vamos a ver el punto siguiente. Bueno, ¿cuál es el método o la forma en la cual las organizaciones regularmente adoptan un método ágil? Vamos a verlo de este video. Gracias. 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 Vamos a partir del audio nuevo. Eso que va a tener un problema técnico. Elaine, por favor. 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 ¿Por favor. Elaine, por 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 favor. �� Sacó este artículo en InfoQ y comenzamos a copiar. Y la primera versión de mi Kanban fue esa que ven acá. Es muy práctica, como la pueden ver. Imprimíamos. Fíjense que si quería crear una columna nueva, tenía que comprar un corcho nuevo. Era lo más impráctico que se me ocurría de haber ocurrido jamás. Lo usamos a Post-it. Lo imprimíamos cada papelito. De hecho, teníamos un personaje que se encargaba de imprimir los papelitos. No sé cómo se me ocurrió una implementación tan mala, pero... Por lo menos, digo, por orgullosamente mostrar que fue una. Por lo menos partimos con ella. Y fue la primera vez. De hecho, no tiene límites de WIP. En realidad, esto ni siquiera le llamaría Proto Kanban. Sino que... Bueno. Pero sí mejoró enormemente la coordinación. O sea, una implementación tan pobre como la que ven ahí, sin embargo, ya generaba una gran mejora en la forma de saber qué estábamos haciendo como equipo. Y ahí descubrí otro elemento más. Que es el flujo. La capacidad de poder que esto de acá esté cada vez más llenito. ¿Cierto? Y que no haya tanto acá. Aunque, bueno, ahí en ese tiempo estábamos medio mal. No tenemos mucho WIP, como pueden ver ahí. Entonces, la primera... La pregunta que esto demoró varios años en resolverse es cómo lograr adquirir la disciplina de limitar el WIP. Limitar el trabajo a medio de hacer, como me gusta traducirlo a mí. Para eso, después me tocó cambiar de empresa. Y me tocó ir a un mundo totalmente distinto al mundo ágil, que era trabajar en el mundo SAP. Me tocó gestionar un grupo de consultores que están haciendo lo que es administración del ciclo de vida. O lo que son las mejoras continuas sobre sistemas SAP preinstalados. Y lo que teníamos, primero, es que este modelo de proyecto que yo conocía, donde tomar un gran problema y dividirlo en pedazos, filetearlo, ¿cierto? Y irlo resolviendo paso a paso, no funcionaba. Acá tenía que one shot. Tenía que tomar algo que no durara más de una semana y resolverlo para 20 clientes distintos. Eso no había tocado hacerlo antes. Las metodologías que conocían no lo hacían. No tienes un producto, tienes varios. ¿Cómo podía resultar? Y la acción metodológica fue algo similar a lo que escucharon de David. Era primero tomar tableros personales para que la gente adquiriera cierto hábito. Y después fusionarlos en tableros de equipo. Para el tema del WIP, usé lo que yo conocí antes, que era esa métrica bien desgraciada que se utiliza en metodologías ágiles que se llama la velocidad. Yo nunca la he llamado velocidad, la he llamado ancho de banda. La palabra velocidad es bien peligrosa porque si uno mide la velocidad, se puede acelerar. Y con eso puedes destruir al equipo. Por lo tanto, en realidad es el ancho de banda. Y nosotros dijimos, bueno, primero mide cuál es tu capacidad, tu tasa de entrega, ¿cierto? Tu ancho de banda y a partir de eso tú puedes comprometer un WIP, un límite de WIP. Y la verdad que funcionó bastante bien porque a la gente le hizo lógica. Y después de un tiempo que fue aproximadamente un mes, fusionamos y generamos tableros de equipo. A ver, ¿cuál fue el problema que tratamos de resolver? Nosotros teníamos dos subgerentes que recibían órdenes de cambio de los distintos clientes. Acá está separado según los módulos de SAP. Finanza, recursos humanos, controlling, logística, ABAP. ABAP es cuando uno se mete a hackear el sistema. Se mete a programar, ¿cierto?, módulos que están más allá de lo que los alemanes han hecho en sus SAP. El problema que teníamos es que recursos humanos requieren mucho de este de acá. Entonces, cuando se recibía una orden, muchas veces tenía que pasar de vuelta. Y en este cuello de botella se perdía la mitad, ¿cierto?, del flujo. ¿Qué quiere decir la mitad del flujo? Esta gente de acá mucho tiempo decía, no tengo trabajo. Y más que no tener trabajo, que sí había trabajo, estaban colados acá, entre estas dos personas. Además de estas dos personas, eran las más caras de la empresa. Estoy diciendo que cada cual ganaba del orden de 7.000 dólares cada uno. Y estaban gastando la mitad de su tiempo en solamente asignar papeles, asignar trabajos. Lo que hicimos fue generar un tablero, Kanban, para cada uno del equipo especialista. Y ellos tenían que ir después a revisar, a buscar a la cola, que era lo que les correspondía. Y después ellos iban a buscar de vuelta. Este modelo tan sencillo logró liberar el espacio de los jefes de trabajo. Ahora, pero acá hay un tema que hablaba justamente de la identidad. En vez de agradecer a los subgerentes que estaban a cargo de este proceso, en la de estar más liberados para dedicarse a hacer coaching a su equipo, se enojaron porque le estaban quitando poder. Porque yo soy subgerente y yo tengo que dar órdenes. De hecho, me hicieron la vida imposible durante mucho tiempo, aunque yo era el jefe de ellos. Al final fue un empate, porque por un lado yo cambié de rol, ya dejé de ser jefe de ellos, pero por otro lado el modelo sigue funcionando hasta ahora. O sea, nunca más volvieron a recuperar ese espacio de asignar tareas que a ellos les gustaba. Y lo que pudimos demostrar acá es que Kama sí sirvió para ahorrar ese costo, pero no me quedó claro cómo logro mejorar el resultado del negocio. Acá lo que estoy diciendo es ahorrar costos. Estoy liberando recursos, pero no me queda tan claro cómo hacer esa medida de cuánto logré generar mejor resultado para la empresa. Y lo que llamaba acá es flujo y colaboración, porque logramos que la gente que trabajaba totalmente separada, en un modelo caótico, ahora comenzara a tener una mirada en común. Entonces la pregunta es cómo hacemos mejor. ¿Cómo puede Kama mejorar los resultados del negocio? Acá hay una experiencia bien bonita, que fue después del terremoto que tuvimos en Chile, 8.8, para que se den una idea, el de México fue 8.1. Estamos hablando de que este entonces ha sido una 10 veces más grande que el que se vivió en México ahora. Lo que pasó en Chile fue que colapsó el Estado. El Estado no sabía qué pasaba, especialmente en la parte del sur. Esto fue como a unos 400 kilómetros al sur de Santiago. Fue terremoto en Santiago igual. Pero uno no se sabía qué había pasado, las líneas de comunicación colapsaron. Y hubo mucha gente del mundo digital que quiso decir, quiero ayudar. No solamente quiero estar haciendo casas o haciendo las líneas de agua, son unas casas muy sencillas, sino que quiero ayudar desde mis capacidades. Y la acción metodológica fue crear equipos de voluntarios en esta casa que está acá. Esta casa era una casa súper pequeña. Acá trabajaban tres empresas y en total no eran más de 20 personas. Y acá durante dos semanas había más de 100 personas dando vueltas. Era una cosa impresionante, la cantidad de energía que se formó acá. Y la idea era cómo poder canalizar a estos equipos. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, cuando yo llego a trabajar, que fue el día siguiente del terremoto, me encuentro que la gente naturalmente se había organizado por especialidad. Periodistas, ingenieros, diseñadores web y directorios. Y luego se la pregunta y dice, ¿qué estamos construyendo? Y al hacer esa pregunta, pudimos comenzar a organizar los equipos por producto. Un portal que reuniera todas las herramientas. Una de las herramientas más importantes fue un PeopleFinder, un buscador de personas. La típica pregunta es, ¿dónde está esta persona? ¿Quién conoce a? Y tuvimos que integrar tres herramientas. Google había creado una para el terremoto de Haití, que había sucedido un mes antes. Pero la interfaz era muy pobre. Twitter, hay mucha gente preguntando en Twitter qué estaba pasando. Y en Facebook también, teníamos a la mitad de Chile registrado en Facebook, y nos dijo, algo podemos obtener de información ahí. Después Facebook sacó una idea similar al año siguiente. Ahora, cuando hay algún tipo de tragedia, ellos dicen, tú puedes marcar si estás bien o mal. De hecho, para la tragedia de México ahora funcionó. Un gestión de voluntarios, no para nosotros, sino para otras organizaciones. Quiero ayudar, ¿dónde puedo ayudar? Bueno, geolecalización, acá usamos un mapa de una ONG Keniata, de África, se llama Ushahidi, que permite mapear dónde están los problemas, es muy buena, los distintos contenidos, ¿cierto? Y relaciones públicas, que eran muy importantes en este caso. Y acá usamos dos tableros de gestión para coordinar los proyectos más complejos. El People Finder, que era complejo desde el punto de vista de software, y acá porque esto integraba a todo el resto. Lo primero, que si tienes cientos de personas que están en un proceso sin ego, porque lo más interesante es que ellos digan, no me importa, yo vengo a ayudar. Y si de repente te tocaba barrer el piso, lo hacías. Y no había ningún problema. Cuando tenías un propósito claro y tienes falta de ego, es impresionante cómo tú puedes generar colaboración, alineamiento por el propósito común, un elemento nuevo, flujo, y además puedes explorar mejores soluciones. Yo podría decir que fácilmente dos tercios de los experimentos que hicimos fallaron. Pero lo interesante es que este portal en tres días estaba en producción en alta disponibilidad, y en siete días, cuando se hizo una campaña nacional para recolectar fondos, era el portal oficial, una empresa que no existía antes. Imagínense una organización que no existía, transformarse en el portal de una campaña nacional oficial del gobierno. Eso fue lo que logró. Y acá aparecieron varios elementos que por primera vez yo los vi juntos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llevarlo eso a casos comerciales? Después de un tiempo en que me tocó apoyar principalmente a líderes de proyectos o líderes de equipos técnicos, en distintas organizaciones, hay muchas que son del Estado de Chile. Regularmente estos líderes técnicos piden apoyo para mejorar, quiero mejorar el equipo. Las áreas de negocio no los tomaban en cuenta, y algo que me llamó mucho la atención es que todos, y cuando digo todos, son todos, tenían el mismo problema de inicio. Todos tenían este problema. Más trabajo por hacer del que podían procesar. Al principio, cuando partí, partí con una mirada abierta, les preguntando a cada cual que tuviera problemas distintos, y curiosamente llegamos siempre al mismo problema. Nunca me encontraba una empresa que no parte de este proceso, que no parte así. Siempre partan con un problema de sobrecarga de demanda. Acá tenemos un caso bien interesante. Este fue un proyecto de 50 personas. Proyecto carísimo, veintitantos millones de dólares. Iba a ponerse en producción en diciembre del 2011, y a mí me llamaron para ayudarlo en diciembre del 2011. Me diría que da un poco de presupuesto para variar. Y un proyecto que logramos echar a andar. Logramos mejorarlo. Ahí vemos, este es un sistema más complejo que me ha tocado hacer. Son tres equipos en paralelo que están avanzando como en tres pistas. Uno de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Con un gran proveedor, de logo azul, ustedes quizás lo conocen, que está por acá, que ellos decían que querían usar sus herramientas de gestión y no querían usar este tipo de herramientas, pero ya habían fracasado. Lo interesante es que los sistemas cámaras nos permitieron siempre lograr mejorar desde el punto de vista técnico, que la colaboración mejorara. Pero algo que sucedió, incluso pasó en esta empresa, de que muchas veces los pedidos desde el punto de vista de negocio no estaban sanos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este proyecto, a pesar de que comenzó a funcionar técnicamente, al gerente general de la empresa le cortaron la cabeza, y también a todo el equipo porque ya habían sobrepasado el presupuesto del proyecto y los tiempos y los plazos. A pesar de que ya estaba funcionando. Entonces, si bien se logró una mejora sustantiva, muchas veces era muy fácil que llegara alguien del área de negocio diciendo esto no más, a pesar de que estaba funcionando. Entonces dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Por qué esto que logramos hacer a nivel de equipos técnicos no logramos hacerlo visible hacia arriba? Vimos que logramos mejorar el flujo, pero, ojo, en lo que es el alineamiento con el negocio no estaba funcionando. Primera vez que me doy cuenta que hay un elemento, que estos que vimos que funcionaban, que era necesario reforzar. Entonces, ¿cómo logramos primero cambios más resilientes a la mirada del negocio, de arriba, a la mirada del directorio? Y además, ¿cómo llevarlo más allá de un nivel de un solo equipo? Lo que mostraba acá este Sailing Glass, que David lo encontramos en ese año. Quiere decir, miren, ¿cómo logramos salir del borde del equipo y llevarlo a nivel de más arriba? Pues, hicimos dos causas raíces. Primero, que los gerentes no entiendan el cambio realizado. Ellos vienen a otro mundo. Y los resultados técnicos no están hablando en el lenguaje de negocio. Vamos a ver qué hicimos con eso. Lo que hicimos, por un lado, fue, acá en dos instituciones, hacer proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos que fueron mandados por las más altas autoridades de la organización. Acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este es un proyecto para lograr aparecer como la primera en el ranking en Sudamérica. y el Coordinador Eléctrico Nacional, que se encarga de coordinar toda la producción eléctrica en Chile. La motivación interna nuestra era motivarnos con tomadores de decisión de alto nivel. Primero, para entender cómo funcionaba su mentalidad. Decíamos, esto, pareciera que son como extraterrestres para nosotros. Vamos a tener que establecer alguna embajada para contactarnos. Y también nuestra capacidad, poner a prueba nuestra capacidad de generar valor de negocios desde el origen. El cambio buscado está asimilado a lo que aparece en este video. En 1912, cuando la titanica te caña, menos que un лишín de lo que多an de los oídos han salvado. Famously, el barrio no tenía mucho vida para todos a la vez. Pero menos que no había sido un problema. No hubo la была. La gente a la Titanica face el mismo problema que los ejecutivos y los managers hacen todos los días. Se llama funcional fixings. Y es la psicológica tendencia para los humanos. Si miras a una cosa y veras que es intended a uso. No la cosa en el mismo. Eso significa que las voces como forma alternativa de transporte, sino que es ridículo de todos los asumptios. Pero, más importante, que quede los ámbres del agua. Imagine que tu節目 en un caje tiene que definir el objetivo de las voces. Para poner la gente en el rojo de los ámbres. Lo que necesitas tener recursos? El envío de limpio, títulos, topos, trenes, trossos, y caráteres. ¿No son de estos cosas? ¿En los ámbres de los ámbres? ¿Eres líneas de los ámbres? Con los objetivos y los recursos broken down into sus principales elementos, se empiezan a ver las relaciones que son la posible solución, muchas de las que no se han logrado. Por ejemplo, puede ser que los cables se conectan los lightbulos, expandiendo la capacidad. Quizás hay tiempo para construir rudimentary rafts con los objetos de los objetos alrededor del ship. La caja de la caja de la caja de la caja de la caja, ...is a massive floating object with the potential to keep hundreds of people out of the water for an extended period of time. This may sound extreme, but ice floes have been used to rescue people this way before. Maybe you can use the lifeboats to bury people to the iceberg. Or perhaps you need to steer the Titanic itself, which is still navigable at the start of the crisis, close enough for people to scramble on. We'll never know if any of these ideas would have worked, but there are always more solutions to even the most frightening problems that people can learn to look beyond the office. Lo interesante de este video es que muestra que, si bien, a ver, voy a volver un poco atrás, en el mundo de la ingeniería software siempre se ha hablado mucho de lo importante en la gestión de los requerimientos. Y al hablar de la gestión de los requerimientos, es decir, quiero entender bien el requerimiento. Y acá se entendió bien el requerimiento, pero el requerimiento está mal planteado. Y eso provocó una tragedia, ¿cierto? Y con esa tragedia no habríamos tenido Titanic, no habríamos tenido a Leonardo DiCaprio muriéndose, ¿cierto? Bueno, habría sido terrible para la industria del cine, como podemos ver. Lo que estoy mostrando acá es que, si bien puede haber un propósito, ese propósito se transmite mal. Entonces, en vez de ver una estrellita, yo veo un triángulo. Y eso además se va traduciendo en los distintos cielos organizacionales. ¿Cómo logramos mejorar eso? Bueno, acá existen dos metodologías que también vienen del mundo Lean. Uno son los famosos reportes A3, no sé si ustedes los conocen, pero principalmente el reporte A3 tiene dos partes. Dice entender el problema y a dónde queremos llegar, y dos, experimentar para resolver el problema. Acá viene la parte clásica de la gestión de proyectos, ¿qué voy a hacer? Pero muy pocas veces se dice el por qué lo voy a hacer, que está acá. Y la idea es aplicar esto en un ciclo continuo que, por ejemplo, está en este modelo que se llama la Toyota Catá. Que dice cómo yo voy mejorando en búsqueda de obtener un desafío. Esta acción metodológica nos llevó a cosas muy interesantes. Primera cosa, en algunos proyectos logramos, a ver, hay un proyecto que está estimado del orden de 4 millones de dólares, y nosotros logramos resolverlo con 500 mil. El proyecto iba a durar dos años, y logramos resolverlo solamente en seis meses. Eso tiene que ver, no con que nosotros seamos súper geniales, sino porque logramos entender de que no había que subir gente a los botes, sino que había que subir a la gente en cosas que flotan. Y eso nos dio mucho más alternativa, y nos permitió poder descartar otras soluciones. Entonces, ¿qué aprendimos acá? Lo importante es la colaboración en torno a un objetivo en común, ¿cierto? Que es el alineamiento, y aprender a explorar. Fíjense que acá el tema del flujo no aparece como tema, porque nosotros logramos en estos proyectos, que eran estratégicos, que la alta gerencia dijera, usted tiene tanta dedicación. La famosa dedicación, en realidad, es decir, usted elimínese su WIP de forma mágica. No sé cómo lo hacen, ¿no? En realidad, probablemente decir, sabe que más, señor cliente, usted no lo pesca más, porque ahora el rector de la universidad me dijo que tengo que estar trabajando en este proyecto. No sé cómo sucede eso, en realidad. Entonces, ¿cómo podemos esto aplicarlo a un portafolio de proyectos? Y esto fue lo que hicimos después. Esto fue aplicado en el gobierno de Chile, en una organización que se llama la Corporación de Fomento, que está encargada de todos los proyectos de innovación y emprendimiento, de todo el fomento de innovación y emprendimiento en Chile. Y dos áreas, una que está a cargo del emprendimiento, que son startups. Hay un modelo súper famoso que se llama Startup Chile, que es ir a emprender a Chile. Me ha tocado ver mucha gente de España, allá que está durante seis meses haciendo una pasantía en Chile, financiada por el gobierno de Chile. Ahí no va Chile, que está encargada ya de empresas ya establecidas, que están tratando de innovar. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo logramos entender la estrategia también como una exploración? También como estos proyectos que nosotros queremos resolver paso a paso. Y la acción metodológica es aplicar un concepto que se llama el Hocking Canary. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Pero el Hocking Canary consiste más o menos en que desde la alta gerencia yo puedo definir una gran pregunta, más que una gran acción. Y esa gran pregunta, o sea, en vez de subir gente a los botes, es cómo podemos salvar la mayor cantidad de gente y que cada equipo que está a nivel intermedio, incluso a nivel táctico, vaya resolviendo, descubriendo su solución. Y la idea es que a cada nivel estamos aplicando este mismo concepto de resolución de problemas. Pero ojo, no hay signo de gestión explícita del WIP. ¿Qué es lo que queríamos lograr? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Porque lo que está sucediendo es que todo el mundo estaba mirando y no se veía el tipo de innovación de innovación que vimos en Google. Entonces, ellos empezaron a trabajar en eso. Ellos stoppeden a dar respuesta. Ellos stoppeden a proporcionar soluciones. Instead, lo que hicieron es que se veían las personas en la parte de la pirámide, las personas que eran los clientes a los clientes como una source de innovación. They began to transfer the organization's growth to that level. In the meat language, this was about inverting the pyramid so that you could increase the power of the many by loosening the strength of the few and increase the quality and the speed of innovation that was happening every day. Entonces, ¿cuál es la filosofía? La filosofía en el modelo tradicional que viene desde el mundo de Ford, ¿no? Cuando el señor Taylor dijo que los que toman las decisiones son los de arriba, ¿cierto? Y los de abajo ejecutan. A un modelo donde, en realidad, pasamos a un mundo de realizadores. Y un realizador es una persona que ejecuta, pero también toma decisiones. Y el líder enseña a tomar buenas decisiones y alinea. Ese es un poco el objetivo. Ahora, ¿cómo no fue? ¿Se mejoraron los resultados de la estrategia? De hecho, acabo de ver un estudio que dice que Innova Chile, que fue uno de los acompañados, fue reconocido por el gobierno como una de las áreas del gobierno que sí logró sus metas estratégicas. Pero no logramos ver esta reacción en cadena necesaria. Logramos que en una de las organizaciones, el gerente lograra empoderar a los subgerentes. Pero después los subgerentes actuaron de forma a control. Y nos dimos cuenta que el cambio no había, tenía que ser un cambio que fuera también de los subgerentes y los subgerentes a sus equipos y sus equipos a, por ejemplo, la gente en regiones. Chile es un país muy centralizado, un país muy largo, y todo sucede en el centro, en Santiago. El sueño de esto era que ojalá la gente de las puntas de Chile pudiera también estar participando en ese proceso y no lo logramos. Hasta ahora, por lo menos. También otra cosa, nos costó mucho que los ejecutivos que estaban trabajando en esta organización estatal hicieran el GOAN-C, se llama el GEMBA, el ir a ver la realidad. Ellos cuando iban a entrevistar gente bajaban en el mismo edificio, era el piso 2 donde estaba una biblioteca pública. Ahí iban a entrevistar. Incapaces de cruzar la calle e ir a mirar más allá. Eso también tiene que ver con la zona de confort. Entonces, sí logramos colaboración, sí logramos alineamiento, sí logramos exploración, pero lo que no falló, ojo, que mucho de estos problemas tenía que ver con que no administramos el flujo, que fue una decisión que se tomó y después nos arrepentimos de no haber implementado Kanban al comienzo. Si no se hubiera implementado Kanban para que la gente comenzara a gestionar su flujo, estaríamos convencidos de que la gente habría tenido más dedicación y habría logrado empoderar más al equipo, como una parte más higiénica. Y, por lo tanto, la exploración salió más o menos. Podría haber salido mejor. Por último, ya llegando a estos tiempos, hemos hecho agilizaciones de flujos de valor. Cuando entendemos un flujo de valor, estamos entendiendo desde que viene una necesidad directa de un cliente, pasa por toda la organización, para finalmente esa necesidad recibir una solución. ¿Cuál es lo que queremos resolver? Por lo regular, tenemos una ruptura entre los que saben el por qué se están pidiendo las cosas y el que saben cómo resolverlo. Un área de marketing con un área de tecnología, por ejemplo. Nosotros hemos puesto dibujitos para decir que lo que queremos es que suceda esto, una integración. Que entiendan en conjunto lo que está pasando. Entonces, lo que quisimos hacer fue encadenar los proyectos de mejora técnica siempre a un proyecto de mejora de negocio. Siempre que estuviera asociado a la hipótesis de lo que va a mejorar. Si vamos a hacer un sitio web, ese sitio web tiene que estar asociado a que queremos mover una aguja de negocio de arriba. O mejorar la mejora de cierto proceso. O la mejora de cierta experiencia. Y por eso aplicamos sistemas Kanban y resolución de problemas. Entonces, lo que decimos es que si vamos a mejorar algo en un proceso de negocio, algunas de esas mejoras van a requerir mejoras técnicas. Esto nunca se vea por separado. Siempre se ve integrado. Y eso lo vimos en un caso muy especial ahora, hace poco, el mes pasado de hecho, con un equipo de gestión de personas en un banco. Quisimos formar un equipo ágil pero solamente de gente que atendiera a personas en el área de lo que se llamaría recursos humanos tradicionalmente. Abogados, psicólogos, imagínense las especialidades, nadie desde el punto de vista técnico. Y es decir, cómo nosotros mejoramos la atención a nuestros colaboradores, ¿cierto? Usando también la cultura ágil. Y ahí aparece algo bien interesante de que, a ver, en el caso de David hablaba del Discovery Kanban, ¿cierto? Y el Kanban tradicional que es el Kanban de implementación. En este caso es un Kanban unificado. Entonces, hay una fase donde se explora la alternativa. Acá tenemos distintas necesidades. Esos son los papelitos rojos. Y acá aparecen distintos experimentos que se están haciendo para resolver ese problema. Y están las etapas. Hay una etapa que dice acá identificar el problema y dar las soluciones e implementar los distintos experimentos para ver cuáles son los que resulten. Este modelo estaba recién sacado del horno. Hace tres semanas atrás lo estuvimos funcionando. Vimos algunos casos que estaban funcionando y tuvo súper buen éxito donde no necesitamos clientes sino que el ir a mirar y entender la problemática nos permitió entender qué es lo que había que resolver. Entonces, primera cosa, nos dimos cuenta que gran cantidad del exceso de WIP que se recibe en las áreas técnicas con área técnica incluso puede ser un área de gestión de personas. Es un área que tiene que ser el know-how. Se debe simplemente o que cuando se hace la transmisión se explicó mal o cuando no se conoce la capacidad de lo que está sucediendo acá abajo. Entonces, yo voy tirando como le decía David el tema de la capacidad infinita. Nos dimos cuenta que podíamos mirar muchos de un paraguaso cuando logramos lograr entender de que la gente de negocio lograra comunicarse con la gente de área técnica era impresionante la cantidad de proyectos que podían desaparecer porque no era necesario. No sé si conocen a este caballero yo tuve la suerte Humberto Maturana es uno de los científicos más importantes de mi país digamos y también el tema de pensamiento sistémico y algo que viene importante que él nos ha enseñado yo tuve la suerte de estar en sus cursos es decir que el resultado no forma parte del proceso que le da origen. Si yo les hubiera mostrado este mapa acá quizá no lo habrían entendido si no les dije cuál es la historia de lo que sucedió. Por lo regular si yo les quiero hacer un roadmap para aplicar agilidad lo primero lo primero que ustedes van a encontrar es esto problemas necesidades soluciones dudosas un flujo que es conocido pero sabemos que es lento hay una caracolito ahí ¿cierto? ¿ya? y tenemos soluciones dudosas hacia los clientes lo primero es que recomendamos nosotros es primero optimizar el flujo y para eso la herramienta que nosotros conocemos es Kanban ¿cierto? Después de eso uno puede una vez que ha logrado optimizar el flujo puede tratar de resolver algunos de estos problemas y llevarlos de malas soluciones a mejores soluciones y este sería como el verdadero norte ¿no? de problemas relevantes y ahí viene el tema de la estrategia nosotros poder escoger distintas soluciones y esas soluciones después respetando la capacidad y colaborando generar confirmadamente valor para nuestros clientes nosotros lo hemos transformado en mi equipo en este framework de estos elementos que ustedes vieron que son los que componen estas ingredientes de agilidad y que bueno ustedes en esta pre-charla pudieron ver como lo fuimos descubriendo a lo largo del tiempo así que bueno como estamos en la hora voy a dejar el tema abierto a las preguntas ahora pero los que quieren también lo podemos conversar ahora en el break ¿ok? muchas gracias aplausos 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 aplausos